Un placer de estar con vosotras y vosotros un año más en Moguer, una ruche, como se dice en francés. Soy hija del exilio de un país entre dos países y tengo el honor de presentar el compromiso de las mujeres españolas en Francia. Ferran, él ha hecho lo que han hecho a España y ha venido también presentarlo cuando han hecho los encuentros franco-espanola que hacemos con Voces del Extremo Especial a Francia en el mes de diciembre. Este trabajo es una, no sé cómo se dice, una colecta memorial que hago desde tres años de los descendentes de hijos familiares de estas mujeres y también de mi conocimiento histórico y también de alguna encuentra de supervivientes que vive aún y está muy, muy vieja. Como no hablo muy bien el castellano, elegí de presentar la conferencia en la pantela porque si no pongo los acentos a dónde podemos ponerlo, no va a encenderme. Bueno, empezamos. Quiero empezar. ¿Cómo pasa esto? ¿Dónde está la cosita? Ah, ahí está. Vamos a tratar tres actos. ¿Es bien esto? Ah, el micrófono. Por favor. Tengo que también decir gracias a vosotros y a vosotras y también a Antonio y a mi marido que cada año viene conmigo de Francia, Patrick. Vamos a trabajar sobre tres actos, pero antes de empezar, quiero empezar con palabras de Sara Berengue, que vive cerca de Montpellier, que es una activista libertaria. Ferran ha hablado de ella ayer esta mañana y era también poeta comprometida en la resistencia francesa y también comprometida en la vida local de los pueblos a donde ella vivía. Para mí es un ejemplo de mujeres libres, porque ella también estaba en el movimiento mujeres libres, a España. La bella España. Podría ser si dejamos que el escritor y el poeta se expresen. El escritor y el poeta y la gente de un pueblo herido que deben ahogar sus gritos. Eso es un poema de Sara Berenguer. Otra escritora que se llama Nuncatará, María va a decir alguna palabra que ha escrito en su libro. La vida es bella. Hay que preservarla. Algunas lo conseguirán. ¿Por qué no nosotros? Todo lo que soportáis aquí es para hacer la vida bella para las generaciones futuras. Son palabras de alegría. Esta mujer estaba en el campo de Alegría. ¿Quién eran esas mujeres exiliadas en Francia, las que lucharon en España y se comprometieron para su emancipación? Esas mujeres valientes que no dudaron en continuar su lucha contra el fascismo en Francia, un país que le había cogido tan mal. Esas mujeres que nos transmitieron una herencia de valores humanos, de igualidad, de solidaridad y de fraternidad, dejándonos un patrimonio que no tiene frontera porque lo liábamos dentro de nosotros. Una herencia que ellas forjaron en España y luego en Francia, la tierra de su exilio. Querían conocerla a través de los testimonios de sus hijos y familiares que vivían junto a ellas, de libro o de película. Yo mismo conocí algunas de ellas, ya mayores, pero cuya tenesidad para defender sus ideas seguía intacta. Esperaba eliminar el carácter banal que ellas daban a sus acciones, a sus compromisos, a sus luchas, que fueron a veces armadas para defender vidas a riesgo de perder la suya propia. Elijo presentar a mujeres muchas veces olvidadas por la historia y que, sin embargo, han forjado la nuestra. presentaré retratos de mujeres de diferentes grupos para evitar la estigmatización del tema. Para mí, el primer acto de la revuelta de las mujeres es en el campo de Archulés, Surmer, un campo en el sur de la Francia entre Perpignan y la frontera. A su llegada a Francia en 1939, las mujeres españolas republicanas o revolucionarias vivieron las difíciles condiciones del exilio en refugio y en campo, donde, a pesar del miedo, del frío, de las humillaciones y de las amanezas, no dudaron a manifestarse tras las alambradas para reivindicar sus derechos fundamentales. Recordados, año 41, la revuelta de 500 mujeres españolas en el campo, cuando las autoridades francesas anunciaron el traslado de 209 brigadistas internacionales y fueron calificados como en deseables franceses al campo disciplinario de Yelfa, en Argelia. Después de esto, para orden de las autoridades francesas, 50 mujeres españolas, calificadas de líderes de la revuelta, fueron traslazadas a los campos disciplinario de Río Cross y Bram, donde fueron maltratadas. 26 de ayer fueron entregadas a las autoridades españolas entre mayo de 41 y noviembre de 43 para la frontera de Porto. Aquí tenemos un papel de las autoridades francesas. María va a decirle algunas palabras como calificar esas mujeres. Traducción. Internamiento de mujeres españolas. Estas personas extranjeras, sospechosas al punto de vista nacional. Tengo el honor de hacerle conocer que recibiré en el centro de Río Cross españolas con sospechas al punto de vista nacional o que profesen ideas subversivas, extremistas y no a las indisciplinadas. Este centro está destinado a recibir las mujeres de potencias enemigas sospechosas, donde es un campo de concentración donde solo se mandará a mujeres particularmente peligrosas. Es un papel oficial. El segundo acto para mí es las mujeres españolas en la resistencia francesa. Después de salir del campo, aunque se instalaron precariamente a la región de Toulouse y Montpellier, algunas de ellas continuaron su lucha contra el fascismo unándose a la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Esa misma lucha contra el fascismo que antes le había hecho coger las armas para combatir el ejército rebelde de Franco en el frente durante la guerra española. Entre esas mujeres encontraron esa ya implicada en España entre movimientos anarcosindicalistas como las mujeres libres. Nuestro grupo se puso en contacto con otros grupos del departamento, con los maquis de la Montaigne Noire y de la resistencia. Se creó el comité departamental clandestino con nuestra casa como sede. Si formé parte del grupo era por mi propia voluntad y porque había ido de España para luchar contra el fascismo y a donde fuera que esté tenía que continuar. Me privaba de todo, pero no de mi rebelión contra el franquismo y tampoco de negarme a ver a los alemanes en Bram. En todas partes donde reinaba la guerra mortífera se tenía que hacer lo máximo para extirpar el régimen dictatorial. El hijo de Sara se llama Germinald y decía de su madre en el testimonio, creía en el poder de la escritura como creía en la naturaleza del hombre. Quiero ahora hablaros de las mujeres comprometidas en la resistencia en los campos nazis. Muchas de ellas fueron deportadas y experimentaron el horror de los campos nazis, el terrible campo de la bendición. Muchas de ellas murieron ahí después de un sufrimiento atroz, castigadas por sabotear las máquinas de las fabricas de armas a las que estaban obligadas a trabajar. Rompieron más de 10 millones de cartuchos y también cada día las máquinas que fabricaban armas. Otras volvieron como Mercedes Núñez Targa, que estaba la secretaria de Pablo de Ruta en España. Y también Núñez Targa, que estaba una enfermera a España. Lo que pasé, lo que sufrí, lo busqué. ¿De qué me puedo quejar? ¿De haber sido fiel a mis ideas? ¿De haber abrazado la causa de los oprimidos? ¿De haber defendido la república en España? He estado y estaré siempre del lado de los que anhelan la justicia y la libertad. Esta palabra de Núñez Targa podría ser la de muchas otras mujeres españolas comprometidas. ¿Alguien podrá describir alguna vez la primera impresión al llegar a Ravensbrück a través de las puertas de un campo de muerte lenta? Vente, no vía nada. Descansa en paz en Ravensbrück. Tu genio no se ve disminuado porque en tu infierno no pudiste imaginar lo inimaginable. Los que tuvimos la suerte de volver podemos dar testimonio de todo lo que tuvimos que soportar para defender un hermoso ideal que da todo su sentido al ser humano y le hace sentirse infinitamente superior al verdugo. Esas mujeres fueron mortalmente mutiladas por los perros lobos, por el hambre, por el frío, por el miedo que a fuerza de miedo se borra. De las cenizas de los cuerpos esparacidas en los jardines, las grasas de sus cuerpos utilizadas para ingresar las máquinas. Aquí tiene tres, he cogido el azar, tres retratos de tres mujeres joven, muertas en campo de Ravensbrück. Carmen Bartoli, María y Luisa Rubiano. Un poema de Mercedes. Que le fond de l'air est froid et que la fin est atroce. Pendant que nous faisons l'appel, les silhouettes recroquivillées apparaissent illuminées par un éclair de lune. Pâle qui accentue les cernes des visages épuisés par le travail. L'air pénètre dans tous les pores de nos corps, jusqu'à atteindre les cœurs étreignant en nous la petite lueur d'espoir. Il devient inutile de se couvrir d'orique ou informe. Que le fond de l'air est froid et que la fin est atroce quand il n'y a plus d'espoir. L'air pénètre en tous les pores de nos corps, jusqu'à atteindre les cœurs, quittant nous l'air petit raye d'espoir. L'air pénètre en nous. L'air pénètre en nous. L'air pénètre en nous. L'air pénètre est l'hombre quand il n'y a pas de l'espoir. Ici, nous avons des boussons de Violette, que est une franceuse en la campagne avec Nucatala. Nucatala et Mercedes Nunez Turga, au bas. Un autre retranspare, mais il n'y a recouir des choses. de los retratos Hermina Muñoz una joven de la sombra oficial de enlace que participó en la resistencia guerrilla desde los años 16 años responde con toda Cecilia a la pregunta sobre el peligro que corría lo que hice cualquiera lo hubiera hecho, había que hacerlo una inquietante banalidad, me parece que borra la importancia de los actos y su memoria pero si calificamos sus compromisos y sus actos de valientes y extraordinarios no es la constatación de la desinvinculación contemporánea sin querer descuidar la emoción que puede suscitar la evocación de esta historia hay que admitir que actualmente evolucionamos en una sociedad individualista y capitalista bajo el lugo del consumo de masas que se apresura a producir en vidrio sin convicción ni compromiso político y sindicales aquí tiene el retrato de Herminia Munos que hacía resistencia y el testimonio es de su hijo que se llama Nimes tercero acto el compromiso de la mujer en exilio después de la guerra al terminarse de la guerra estas mujeres exiliadas en Francia continuaron con su compromiso político y sindical y social sin embargo como se solía ocurrir con los exiliados de la época sus intervenciones se realizaron principalmente y para la confinidad española en Francia junto a los hombres algunas mujeres participaron en la organización de la resistencia clandestina contra Franco desde Francia Sara Berenguer y Niña Munos Yucatara aquí tenemos una foto de en París de las mujeres exilasombro que dice contra Franco el Hitler español las mujeres del movimiento mujeres libres lo reactivaron desde Londres con sucesos portales en el año 73 desde 64 hasta 73 publicaron las revistas mujeres libres y después la publicaron desde Montadil hasta los años 75 Sara Berenguer y suceso portales que la han hecho todas me tendrán entre ellas un fuerte lazo a pesar de la distancia queda mucha cántida intercambiada como esta de suceso portales que escriben a sus amigas para decir cómo hacer para seguir la lucha desde Francia o desde Londra otra como Amparo Posh organizaron ayuda médica y sanitaria para los españoles en exilio en Tunis cabe señalar que Amparo no podía exercer su profesión de médica en Francia otras se dedicaron a la formación y acogida de inmigrantes españoles en colonia española en centro española más adelante se las podía encontrar en la estructura donde los desarrollaron actividades de educación popular también fueron el origen de medidas innovadoras como la ayuda de las personas débil esto es Isabel Pedro todas ellas dicen que aplicaron los valores que siempre habían llevado o heredado de sus padres en España todas ellas estaban motivadas por el deseo de transmitir la educación a través de la cultura y del arte su apago en arte no surgió como objeto de expresión narcísica sino como una palanca a medio de expresión a compartir la entrevista destaca su concepción de la escultura como elemento central de la educación y de la emancipación a pesar de falta de dinero la escuela sigue siendo una prioridad para estas familias españolas además la mayoría de los hijos de estas mujeres comprometidas que puedo y puedo conocer han seguido estudios superiores y ocupan puestos de responsabilidad son profesores médicos arquitectos diputados ingenieros por ejemplo mientras que su madre fueron amas de casa costureras trabajadoras del campo y a la fábrica practicaban los hijos activitadas artísticas teatro música pinturas aunque los ingresos del hogar fueron invitados sin embargo para esta generación esta promoción social también formaba parte del contexto social de los años 60 que dio lugar al contenenciamiento de mayo de 1968 al mismo tiempo esas mujeres españolas se improvisaron como poeta periodista pintora y escritora empujadas por el deseo de dejar testimonio de la lucha contra el oscurantismo así después de sus tareas algunas mujeres se dedicaron a las prácticas de artísticas y luego dirigieron talleres de creación en centro juvenil de las ciudades y pueblo donde vivían como María Forno por ejemplo los origines del compromiso existen similitudes entre los origines de la participación de las mujeres españolas y su participación en el exilio a infancia las mujeres españolas comprometidas políticamente y socialmente en España desarrollaron ese compromiso durante el exilio en Francia se ve en los 25 testimonios que cuando tenía edad para luchar las que participaron y lucharon por la guerra civil en España se implicaron después en la resistencia en Francia y en la resistencia contra Frenkot desde Francia Sara Berenguer en el catalán y otra en Perú después de la guerra aquella que era libertaria en España y cuyo padres no eran o que se beneficiaron de la educación de la escuela republicana en España se implicaron en Francia en la educación popular en actividades culturales como el teatro la música la policía y el deporte las que se politizaron en España sea cual sea su partido político se politizaron en Francia en su partido político o en su movimiento inicial como el partido comunista o el movimiento libertario a pesar de los llegos que esto representaba sobre todo de esa época se implicaba en grandes luchas como los derechos humanos el libre pensamiento la emancipación de las mujeres el derecho al aborto contra las guerras de Argentina y Vietnam y se implicaron en la lucha sindical o política del aeropuco como el de Maya de 1933 aquí tenemos una foto de Pekita Carpeña que vivía en Marseña e ido en Marseña o Pará su hija vive cerca de Montpellier si se mira el caso de las mujeres implicadas en el partido comunista español también estaba implicada el movimiento de femme francés dirigido para el partido comunista francés o más generalmente en asociaciones cercanas del partido comunista francés las mujeres libertarias que pertenecieron al movimiento mujer libre en España siguieron con su compromiso desde el estilo defendiendo su misma idea pero no se declaraban feministas como los jóvenes porque no querían el confrontamiento de los sexos como ya habían hecho en España se comprometieron en desarrollar el principio de su humanismo integral que refluta las jequearraquías dentro de la pajera lo que no quiere en absoluto mimitizar el humanismo estregal es un concepto que ha creado un hombre en el fin del XIX que se llamaba Leopold la cruz y que Lucia Tarunil ha recogido en su principio para creer mujer visible hay que reconocer que lo que recogido durante estas entrevistas de sus hijas muestra que en el seno de su familia las taeras conocían una repartición sexual las ideas sobre la emancipación no cruzaban la puerta de la casa dirán los hijos y las hijas eran las mismas dificultades que esas mujeres experimentaban en las organizaciones en la pisa en España y que han sido los fundamentos del movimiento mujeres libre aquí tenemos foto de Lucia Tarunil de Sara Berenguer voy a oírlo porque sé que hay gente después y vamos a terminar para leer un poema de Sara Berenguer en español y en francés aquí te toca volver volver atrás es andar lo andado y volver a andar sobre cristales rotos sobre espejos que reflejan una memoria confusa volver atrás es dejar morir el tiempo es pena perdida luego hay que continuar empezar cada día con ilusión crear y dejar y dejar el pasado que nos arrastró al abismo como ejemplo para forjar mejor el porvenir volver atrás es morir morir por no haber conseguido lo deseado no arrastremos relicarios ni atavismos tengamos presente lo pasado y luchemos para el futuro revenir en arrière pour retracer les étapes et marcher à nouveau sur du ver brisé sur les miroirs qui reflètent un souvenir confus revenir en arrière c'est laisser le temps mourir ces peines perdues alors vous devez continuer commencer recommencer tous les jours avec illusion pour créer et laisser le passé qui nous a entraînés dans l'abîme pour forger un meilleur avenir revenir c'est mourir mourir de ne pas avoir réussi les désirs ne traînons pas de reliquaires ou d'atavismes gardons à l'esprit le passé et luttons pour l'avenir muchas gracias merci merci Gracias.